Vamos a la información deportiva. La selección mexicana llegó este miércoles por la noche a Honduras para el partido de ida de los cuartos de final de la Covecaf Nation League. México con equipo completo, ribote, guzigalpa, bajo un ambiente relajado y tranquilo, nada hostil como en otros años, por parte de la afición catracha, en un juego considerado para ellos como clásico y de alto riesgo. La selección mexicana tiene programado para este día reconocer la cancha del Estadio Nacional, además de ofrecer conferencia de prensa por entrenador y un futbolista. ¡Y momento para hablar del contragolpe! ¡Momento esperado para muchos, Stephanie Fuentes! ¿Cómo demonios va a utilizar todo su arsenal, Jimmy Lozano? ¡Qué gusto, Duarte! Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. A ver, lo que la gente tanto estaba esperando, ¿va a estar Julián Quiñones o no de titular? Es lo menos probable. No, no, no. Pero a ver, les preparamos tres... Debe ser titular. Un talento así no lo puedes desperdiciar. Debe ser titular a pesar de que no has probado una alineación con Julián Quiñones. A ver, les preparamos tres escenarios. Si les parece, vemos el primer escenario, quizá el que podría ser el ideal, si es que no me equivoco, esta sería la primera alineación con la que debería jugar Jaime Lozano, si es que va Julián Quiñones como titular, atrás de un delantero. Santiago Jiménez. Sí, sí, claro, Santiago Jiménez como un apunte, ya sabemos, ¿no? El tema de la defensa, el mediocampo, pero esta alineación, este 4-2, 3-1, con Julián Quiñones retrasó como jugaba en Atlas, como jugaba en Atlas para Julio Furch. Dime cuándo ha jugado... Digo, claro, con el chiquito Sánchez contra Alemania medio juegas así, pero con Julián Quiñones, pues claramente no han probado esta alineación. Yo creo que... Sería lo ideal que jugaran así, ¿eh? Yo creo que el Jimmy lo va a ocupar como centro delantero, ¿no? Quizás... ¿Cómo crees que lo va a ocupar de delantero? Bueno, en América ha jugado así como nueve. A ver, puede, a ver, hay una de esas opciones que podríamos tener. Quiñones te puede jugar como nueve y también pareja con Santiago Jiménez. Esta es una de... Esa opción que me ofreces es la tercera, pero vamos a ver esta otra opción, como podría jugar Julián Quiñones con un aferradísimo 4-3-3, como juega la selección mexicana, porque Jaime Lozano y en realidad los entrenadores del tri no se salen de este 4-3-3. Osorio, el Tata y ahora el Jimmy Lozano, amantes del cuatro defensas, tres mediocapistas, tres delanteros. Sí, podrías poner a Luis Chávez por un costado, al chiquito Sánchez por otro, Edson Álvarez y echarías a perder a Julián Quiñones por izquierda, mandando al Chucky por derecha. Por izquierda ya jugó en su momento, sí, con América, claro, pero no es la posición ideal para Julián Quiñones. Esto no es la posición ideal. Él tiene que estar atrás de un delantero. No desconoce jugar de afuera hacia adentro y lo hemos visto porque es un futbolista con capacidades de romper líneas, velocidad, fortaleza, buen disparo. Creo que tiene todo para ser una opción. Eso creo que puede ser la sustituibilidad de que Quiñones esté como titular con la selección, que lo puedes meter como media punta, como centro delantero, como extremo. Esta es la opción que yo creo que tú te estás imaginando. Un bizarro 4-4-2 con esta línea, ya sabemos, de 4, después con Luis Chávez y Edson Álvarez y a lo mejor poniendo a Julián Quiñones como otro delantero más, compartiendo quizá con Henry Martin, como ya lo han hecho en el América. ¿Esto es lo que tú quieres? ¿Esta es la alineación que tú quieres de la selección mexicana? A ver, tienes cuatro delanteros. Santiago Jiménez, Henry Martín, Raúl Alonso Jiménez y tienes a Julián Quiñones. Y es el partido donde debuta Julián Quiñones contra Honduras. Tampoco te vas a enfrentar a la Argentina campeona del mundo. Entonces, si tienes a Julián Quiñones, pruébalo ahí. Julián Quiñones no debe ser titular. Disculpame, no debe ser titular. ¿Debería estar para la vuelta en el Estadio Azteca? Sí. ¿Debería entrar de recambio en este partido del viernes? Sí. Pero no como titular. ¿No has probado una alineación con Julián Quiñones? No hay manera. Ninguna de estas tres opciones es viable para mí la primera. Pero bueno, ya veremos. Pero no como titular. A mí me gustaría, y seguramente a varios de los que nos están viendo, ver a Julián Quiñones con Santiago Jiménez haciendo una dupla en la ofensiva. No tenemos gran talento en esta selección mexicana. Pero si tienes el factor Quiñones, Steph, utilízalo. Jimmy, por favor, el pueblo americanista y varios seguidores de Julián Quiñones quieren verlo con la verde. Sí, pero no como un segundo delantero y no como titular. Quería, Steph, como siempre, un gusto. Un placer.